Hola queridos amigos de Oh My Geek, en esta oportunidad nos encontramos con las dos novedades plegables de Samsung para este 2023 se trata de el Galaxy Z Flip 5 y Galaxy Z Fold 5 ambos dispositivos que presentan bastantes novedades en cuanto a software y hardware y digo software porque uno podría decir por qué un software, sí, pero por ejemplo las actualizaciones de multitarea que va a tener el Fold nuevo son por ahora exclusivas en esta edición a caso contrario con lo que pasa con el Flip que sí tiene una actualización de hardware interesante y que copia de cierta forma, no le copia, pero sí va a llegar a competir con lo que está pasando con el Razer 40 Ultra ya que también Samsung incorpora pantalla externa bastante más grande que la edición anterior lo que permite hacer distintas interacciones con el dispositivo no necesariamente teniéndolo abierto de hecho en su presentación ya destacó varios widgets que van a estar disponibles para este dispositivo incluyendo la posibilidad de que para aplicaciones de terceros hasta ahora por ejemplo Spotify o YouTube también puedan tener interacción dentro del dispositivo así que podrás no solamente ver cosas o configurar sino también disfrutar de contenido multimedia y hacerlo a través de las distintas posibilidades que están mostrando ambos equipos en esta nueva edición en este video quiero mostrarles una revisión rápida ya que hacer un review completo es bastante complejo entre los dos dispositivos con el poco tiempo que tenemos pero aún así echarle un vistazo para ver qué novedades nos está presentando Samsung en esta nueva edición 2023 de sus plegables estrellas comencemos con el Galaxy Z Fold 5 a este celular Samsung lo enaltece principalmente por sus capacidades de productividad apoyadas por el nuevo S Pen más pequeño y liviano pero ya voy con eso primero destacamos que esta edición tiene una pantalla de 7,6 pulgadas a la diagonal cuando está abierto y 6,2 pulgadas en su pantalla de cubierta ambas con una taza de refresco adaptable hasta los 120 Hz y en el caso de la pantalla principal tuvo una actualización de brillo alcanzando los 1750 nits es decir un 30% más que la versión anterior con un peso total de 253 gramos y un grosor de 13,4 milímetros cuando está cerrado el Z Fold 5 no cuenta con mejoras en sus cámaras ni tampoco en la capacidad de su batería a diferencia del Z Flip 4 creo que una novedad de hardware es cómo rehicieron la bisagra para que cuando la pantalla quede cerrada ésta internamente se posicione con una forma de gota y permite un cierre más completo y proteja más a la misma aún así la arruga en el centro es notoria perceptible al tacto y no es algo que Samsung haya mejorado en esta nueva versión otra novedad de hardware es evidentemente el nuevo procesador ahora con un Snapdragon 802 para Galaxy y el resto son innovaciones con el S Pen ahora plegable y más pequeño con 4,35 milímetros en comparación a los 7,7 milímetros del Z Fold 4 pero se vende por separado y nos van quedando novedades solo de software y que Samsung pudo pasárselas al Z Fold 4 pero no está actualmente en sus planes y solo quedan para este Z Fold 5 incluyendo nuevas funciones en la barra de tareas en la optimización de apps de terceros mejores experiencias de escritura con el lápiz e incluso un pop-up oculto para tener una aplicación ejecutándose en segundo plano en el costado de la pantalla principal ahora miremos al Galaxy Z Flip para mí el que puede presentar mayores atractivos sobre todo por la implementación de su pantalla externa más grande y poniéndose a la par de otros celulares de la categoría que buscan elevar la experiencia de estos equipos sin la necesidad de abrirlos Z Flip 5 mantiene su pantalla principal de 6,7 pulgadas con tasa de frecuencia adaptable de hasta 120 Hz al igual que la generación anterior pero agranda y mejora la experiencia de su pantalla exterior pasando de las 1,9 pulgadas del Z Flip 4 a las 3,4 pulgadas del nuevo Z Flip 5 con tasa de refresco de 60 Hz y resolución de 720 x 748 píxeles incluyendo la capacidad de contar con widgets de información útil además de tener las opciones de interacción con el teclado para responder en mensajería o disfrutar de apps que hayan adaptado sus interfaces para utilizarlas y controlarlas desde esta pantalla como es el caso por ahora al momento de su lanzamiento de Spotify y YouTube otros servicios pueden sumarse trabajándolas con Galaxy Labs el conjunto de herramientas experimentales que Samsung presentó hace unos años para potenciar el control de sus teléfonos al igual que el Fold 5 este Flip 5 también incluirá el procesador Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy y mantendrá los megapíxeles en sus dos cámaras traseras y frontal selfie aunque en esta última hay un pequeño cambio en apertura del lente para capturar mejor la luz su peso aumentó un poquito llegando a los 187 gramos pero reduciendo su grosor cuando está cerrado hasta los 15,1 milímetros lamentablemente la arruga central se mantiene y es perceptible la vista y el tacto más aún que en Fold 5 ya que la interacción con el dedo a lo vertical te hace pasar justo por esa zona cuando lo estás usando eso sí la nueva bisagra también hace que el teléfono se cierre completamente y sin dejar el espacio que vemos en un Z Flip 4 cuando este está plegado más información técnica de los nuevos Galaxy Z Fold 5 y Galaxy Z Flip 5 las puedes ver en nuestra web ohmygeek.net y si te gustó este video dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones para Oh My Geek soy Felipe Ovalle hasta la próxima no te pierdas no te pierdas